Y que viva Zacatecas señores, y como dijo Daniel Salas, primo Chilo Alvarado, lo cortan bien, les cargamos los cientos. Viva Zacatecas mi estado querido, tierra idolatrada, repleta de amor. Te quiero, te adoro, te extraño y te sueño, lindo paraíso, bendito por Dios. Viva Zacatecas, ciudad colonial, joya de mi estado, linda capital. Jerez y Frenillo y mi lindo Plateros, donde al Santo Niño voy a visitar. Ciudades y pueblos y su ranchería, por hoy no es posible podernos nombrar. Pero los adoro y con eso me basta, por eso con gusto les vengo a cantar. Nací en un pueblito allá por la sierra, donde los jilgueros se escuchan cantar. Rodeado de cerros y lindas cascadas, esa fue mi cura y no lo he de negar. Estoy orgulloso de toda mi gente, de sus tradiciones no habrá otras igual. Esos tamborazos por los coleaderos, mi toro vermejo los oigo tocar. Yo fui carbonero, labriego y arriero. Me enseñó mi padre a aquel hombre leal. Amán cenobillos y patroladinos, soy todo un ranchero completo y cabal. Nací en un pueblito allá por la sierra, donde los jilgueros se escuchan cantar. Rodeado de cerros y lindas cascadas, esa fue mi cuna y no lo he de negar. Rodeado de cerros y lindas cascadas, esa fue mi cuna y no lo he de negar. Rodeado de cerros y lindas cascadas, esa fue mi cuna y no lo he de negar.